Una noche muy especial. Hoy viernes ha venido al programa la escritora Delia Fiallo. Delia, muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Gracias, gracias a ti por invitarme. Tenía mucha, mucha ilusión de conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Has cumplido ya 92? He cumplido 92, voy por 92 y medio ya casi. El 4 de julio, el día de la independencia americana, cumplo los 93. Espero llegar hasta allá. Claro que sí. Te felicito. Estás estupenda. Eres una campeona. Y entonces, cuéntanos, ¿has votado por Trump? Sí, señor. ¿Por qué? Mira, tú sabes que yo soy republicana, como cubana, soy republicana de corazón. Claro, comprendo. Entonces, al principio de las nominaciones, pues tuve mis preferencias, Ted Cruz, Marco Rubio, no pudo ser. Y entonces, surgió Trump como el candidato. Y lo analicé mucho, porque en la forma. La forma de él es la que me chocaba un poco, ¿no? Comprendo. Pero tú sabes que como escritora, yo me puse a analizar las cosas. Pensé que Trump no era ese fantoche que él estaba aparentando. Que él se había creado un personaje que capitalizó el descontento que había en el país. Y creó ese personaje iracundo, fuerte, contestatario, y le salió bien. Claro. Le salió bien. Y entonces dije, si la mayoría de mi partido lo he escogido, yo voy a votar por Trump. Y después me he dado cuenta que la plataforma de Trump, estoy de acuerdo en todo en su plataforma. Qué interesante lo que has dicho, porque tú te has pasado la vida creando personajes. Bien, señor. Creando grandes personajes de ficción. Y tú sientes que Trump ha hecho un poco eso consigo mismo. Es decir, que quizá él en privado no es tan rudo, no es tan ápero. Seguramente que no. Como la imagen que él proyecta en privado. Claro, claro. Le salió bien, y ya te digo. Además, yo pienso que él es un hombre inteligente, no es político, y él se ufana de decirlo. Y mira, en este país no gobierna un hombre, gobierna el Congreso, la Cámara de Representantes. Trump va a ser suficientemente inteligente para cuando él no entienda un problema de política internacional o algo de ese tipo, él se va a dejar asesorar. Sí, aconsejar. Seguro. Mientras que la señora Clinton no se va a dejar asesorar. Ella va a hacer siempre lo que ella quiera. ¿Qué no te gusta de ella, de Hillary? No me gusta su desmedida ambición de poder. Creo que toda la gente que tiene un poder limitado pierde los prejuicios, pierde la franqueza, la bondad, no sé. O sea, no tiene límite, es capaz de cualquier cosa, para lograr lo que quiere. Sí, sí, sí. ¿Y crees que si ya vivió ocho años en la Casa Blanca y fue virtualmente copresidenta cuando Bill Clinton era presidente, ¿crees que eso ya es suficiente? Yo lo que más temo es que el que salga Hillary Clinton es la continuación de Obama, que para mí ha sido también una serie de errores uno tras otro. ¿Ha afectado mucho en tu decisión de votar por Trump lo que Obama, Hillary han hecho respecto de la dictadura en Cuba? Sí, sí, mucho y muchas cosas más. Por ejemplo, el problema de los impuestos. Trump dice yo voy a bajar los impuestos para que vengan todas esas empresas, las factorías que se fueron efectivamente de ese país, porque ya estaban, se sentían que podían en otros países con impuestos no van a tener mayor ganancia. Entonces la señora Hillary comete la indiscreción tan grande de decir yo le voy a aumentar los impuestos a los ricos. Sí. ¿Por qué van a hacer los ricos? Seguirse llevando su capital afuera. De hecho, no solo a los ricos, pero ella ha dicho a todos los que ganan más de 200 mil dólares. Se lo va a aumentar a todo el mundo. Cuando la clase media ya no puede, ya el sueño americano que es, es de verdad un sueño. Ya no se puede realizar por lo alto que están los impuestos. Sin embargo, en muchos medios hispanos, pienso por ejemplo en Univision, nos dicen que Trump es un poco racista y no nos quiere a los hispanos. Y que es un poco inexplicable que un hispano vote por él. ¿Tú qué piensas? Yo no me siento en ese plano de cosas racistas. Yo nunca he tenido problemas con el racismo. ¿No te han discriminado? No me han discriminado para nada. Nunca me he sentido discriminada. También un argumento que uno escucha contra Trump es que tiene un carácter muy explosivo y que si es presidente podría llevarnos a una guerra, digamos, un tanto pueril, que se deja provocar con facilidad. No, yo no creo eso. Yo creo que eso entró entre las peculiaridades del personaje que él se creó. Ya, es parte de su personaje. Exacto. Estoy convencida. Pero ¿tú crees que él como hombre de negocios es más sensato de lo que parece? Por supuesto. Además el problema de la inmigración es otro que me afecta mucho porque en estos momentos ya hay estudios demográficos que te anuncian que dentro de dos generaciones en ese país va a haber mayoría étnica latina. Sí, claro. Y que van a ser los latinos con el poder de su voto quienes escogan al presidente y a las leyes que gobiernan este país. Mira, yo soy emigrante, yo soy latina, pero yo no quiero eso para este país. Yo respeto y le estoy muy a decir a este país. Y quiero que este país siga en manos de los americanos. Que creo que no lo han hecho tan mal, porque lo convirtieron con sus efectos y su virtud en la nación más grande del mundo. Ya lo creo. Y el lugar a donde todo el mundo quiere venir. Entonces vamos a dejar que sean ellos los dueños de su país. No se los vamos a robar. Comprendo. Me parece muy injusto. Imagínate tú, ya hay millones de indocumentados, digamos, ilegales. Once, doce millones, sí, sí. Porque muy finamente se dice indocumentados, de ilegales. Porque nadie está opuesto a una inmigración legal. O sea, que este país reciba a las personas que lógicamente pueda ofrecerle empleo, oportunidades de estudio, ayuda social. Pero ya no se puede. Y la idea del muro, ¿te parece buena? Sí, sí. Y aparte de ese muro se ha fabricado. Pero, por ejemplo... En estos días salió retratado un pedazo de muro que ya había. Hay un pedacito, sí lo vi en el diario El País. El País de España. Pero hoy Carlos Slim, que tú sabes, es el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, ha dicho... Él apoya mucho a Hillary, ¿no? Sí. Y ha dicho que la idea del muro no le parece buena porque igual van a ser montones de túneles. Bueno, eso también. Así, ¿no? Eso también. Y desdichadamente los ilegales se venden badeando ríos, saltando montañas, cavando túneles. Es muy triste, es muy triste. Pero fíjate, ellos vienen de países demócratas, no de dictaduras. Yo creo que es muy justo que vuelvan a sus países y peleen por sus derechos y reclamen y tratan de mejorar sus condiciones de vida en sus países. ¿Te refieres, por ejemplo, a los mexicanos? En general. En general. En general. La cuestión de que Trump, según sus detractores, es una especie de mujeriego depredador, que no respeta a las mujeres, lo describen como un asaltante sexual, que las besuquea, las toquetea, las manosea. ¿Eso te molestó en algún momento o crees que se ha exagerado? Mira, yo creo que en la campaña de la señora Gira hay suficiente dinero para convencer a seis u once señoras que digan que hace diez o veinte años que Trump las toqueteó. Las toqueteó. Entonces yo no me siento solidaria con esa señora y no me catalogo entre ellas. Yo creo que el hombre sabe con quién se lanza. Y si no lo denunciaron en aquel momento, hace veinte o treinta años, ya se fue a costar. Entonces ellas tienen la oportunidad de ganar un dinerito y tener su minuto de fama. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Estás confiada en que tu candidato Trump va a ganar, ¿no? No sé, no estoy muy confiada todavía, pero estoy rogándole a Dios. Eres un personaje. Estamos felices de tenerte en el programa. Regresamos con la gran, la legendaria Delia Fiallo. ¿Quién nos ha emocionado viendo sus obras maestras en la televisión? Ya regresamos. La escritora Delia Fiallo nos visita esta noche. Estamos hablando un poco de la campaña presidencial. Ella ha votado ya por Donald Trump. Y luego, por supuesto, hablaremos de sus proyectos. Ella tiene noventa y dos años y está llena de vida y llena de proyectos creativos. Te admiro mucho, Delia. No conoces a Trump ni a Hillary, ¿verdad? No. ¿Te gustaría conocerlo a él? No, realmente no me interesa. No vaya a ser que te decepciones. No quiero arriesgarlo. Sí, casi mejor no, ¿verdad? ¿Alguna vez? Porque tú vives acá en Estados Unidos hace unas décadas ya, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el año 66, que fue que salimos de Cuba. Imagínate, imagínate. O sea que estamos hablando de medio siglo. Sí, señor. ¿Alguna vez has votado por un candidato presidencial demócrata? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Siempre republicana. Yo conservo la herida del fracaso de Bahía de Cochino, donde un presidente demócrata nos traicionó. Sí, sí. Cuánto dolor, cuánto... Hasta la destrucción de mi patria se hubiera evitado porque todavía los castros no habían tenido tiempo de destruirla. Cuántas lágrimas, cuánta sangre se derramó por esa traición. En vano, en vano, una traición, ¿no? Recuerdo el caso del niño Elian, arrancado a punta de una traidora de la casa de sus abuelos para devolverlo a Cuba, que se convirtiera en una cacatúa, repitiendo los términos revolucionarios. Recuerdo la ley de Clinton, cuando los hermanos a rescate, que aquí se dieron cuenta, los controles de aquí, que habían despegado casas en Cuba para interceptarlos y pidieron ayuda para que se levantaran aviones para protegerlos. Y él negó esa ayuda y los atacaron sobre aguas internacionales, murieron como héroes y quedó impune. ¿Tú piensas que los gobiernos demócratas han sido siempre...? Han sido verdugos para los cubanos. Yo no consigo que un cubano vote demócrata. Porque la misma ley de pies secos, pies mojados, todos esos millones de inmigrantes que vienen ilegales, no la miran si traen los pies secos o mojados. Los ayudan, los quieren nacionalizar. Los que salen de Cuba, un país comunista, de una tiranía sangrienta, que es un infierno, y arriesgan sus vidas en el mar para vivir en este país de libertad, y poniéndose a morir ahogados, devorados por los tiburones, y eso, sino que pisan tierra, los devuelven al infierno de que partieron. Y eso es una infamia. Eso es imperdonable. Imperdonable, estoy de acuerdo contigo. ¿Tú sientes que Obama ha sido malo para la causa de la libertad en Cuba? Por supuesto. Obama planeó en secreto el reconocimiento de las relaciones, el establecimiento de las relaciones con Cuba sin contar con los cubanos. Y yo escribí un artículo que decía adiós Cuba, porque dije, ni todas las bendiciones del Papa, ni todas las concesiones de Obama van a lograr cambiar a esa tiranía, y así mismo fue. Efectivamente da la impresión de que lo que ha hecho Obama ha fortalecido a la dictadura. Lo ha fortalecido. Le dio respiración de boca a boca cuando estaba ahogada. Sí, sí. Qué buena frase. Cuba siempre ha vivido de otros países. Y cuando ya ni Argentina, ni Brasil, ni Venezuela pueden ayudarla. Cuando se está ahogando, él le dio respiración de boca a boca y la eternizó. Sí. Porque ya ellos tienen preparados a los que los van a sustituir. Así que ya, adiós Cuba. Es una tragedia. ¿Tú tienes la esperanza de que si gana Trump, él haría las cosas de una manera mejor con respecto a Cuba? Por lo menos diferente de lo que es ahora, que es un completo desastre porque en Cuba siguen los abusos, la falta de libertad, la injusticia, los atropellos. Terrible. ¿A ti te gustaría que Estados Unidos interviniera de una manera directa en resolver el drama cubano? Yo creo que el drama cubano tiene que resolverlo los cubanos. Ok. Los cubanos. Yo siempre soñé que ya llegara un momento. Es que la tiranía de entrada fue tan sangrienta, tan cruel, que apabulló la rebeldía del pueblo cubano, que era histórica. Los llenó de miedo. O sea, es un pueblo pisado, oprimido, atemorizado, que solo piensa qué va a comer día a día. No tiene el valor de rebelarse. ¿Por qué crees que, si las encuestas son confiables, los cubanoamericanos jóvenes están contra el embargo, están a favor de restablecer relaciones diplomáticas, están a favor del turismo, del comercio, y no exigen a la dictadura que haga concesiones significativas? ¿Por qué hay tantos jóvenes cubanoamericanos que votan por Hillary Clinton, digamos? Yo no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Pero fíjate, a nosotros, los cubanos viejos, que renunciamos a todo en Cuba, que lo perdimos todo, que vinimos a empezar en cero, en un país extraño, sin el idioma, que creamos aquí en Miami las condiciones, como una nueva Cuba, para los que venían después y aprovecharon las oportunidades y triunfaran de nuevo en la vida, pues a eso nos llaman, no el exilio histórico, nos llaman el exilio histérico. Ah, es un poco injusto, es un poco injusto, ¿no? Sí, creo que es una burla muy fea de nuestro propio, de nuestra propia sangre. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la isla de Cuba, donde tú naciste el año 24? No, yo no volví más nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no has querido volver? No, porque sí, la abandoné aquello por ciertas cosas, y esas ciertas cosas siguen existiendo, no. Además, nosotros tuvimos muchos problemas. A mí me acusaron de estar haciendo contra la revolución en mis telenovelas, y era verdad. Así que pasé un apuro muy grande, me citaron en G2, y claro, yo llevaba mis libros de consulta. En ese momento había una novela que se llamaba México Indómito, que era la época de Maximiliano Juárez. Y durante el gobierno de Batista yo había hecho lo mismo, yo había hecho bajo el cielo de Argelia, la lucha de Argelia con los franceses, cuando sé que era un enemigo, los maquis, la Francia ocupada por Soraya, la India por los... Y no me había pasado nada, y cuando vino la revolución, traté de hacer lo mismo, y me llevaron a Argelio. Y entonces tuve que demostrar, cuando me sacaban un libreto, que lo que estaba allí, que no fue el mentiriano tranquilo, apoyado en armas extranjeras, mientras los paredones, buenos fusilados, los patriotas que luchan por la libertad de su pueblo, y yo lo sacaba allí y decía, mira, es un discurso de Juárez textual. Le echaban la culpa a Juárez, pero era una frase perfectamente alusiva al drama cubano. Y así me sacaron tres libretos, entonces dijeron, bueno, no podemos acusarla porque no es la prueba, pero usted no tiene preparación política. Y dije, no, no, yo no tengo preparación política. Entonces, bueno, terminé la novela en tres días, con un censor, y así fue, la tuve que terminar. Y entonces me castigaron, me tuvieron un año sin escribir, recibiendo mi sueldo para quebrar mi moral y quebrar mi hábito de trabajo. Y al cabo de eso me dijeron, bueno, estás perdonada, vas a volver a escribir. Y yo dije, a mí me van a volver a morir, me dicen, no, vas a adaptar cuentos infantiles. Caperucita Roja y El Lobo. ¿Qué grosería? No, yo me divertí mucho, me divertí mucho porque entonces la Caperucita era una niña de armas tomar y el Lobo era un infeliz. O sea que lo pasé muy bien, pero entonces ya fue cuando mi hija mayor que había venido para los Estados Unidos nos reclamó por los juegos de libertad y pudimos salir de Cuba. Mis cuatro hijos que estaban allá, mi mamá, la tata de los niños, también salió con nosotros. Ah, fue toda una mudanza, familia. Ocho personas salimos. ¡Guau! Y eso fue mediados de los sesentas. En el sesenta y seis. Sesenta y seis. Y desde entonces, antes de ir a la publicidad, Delia, querida, ¿cuál ha sido el presidente de Estados Unidos que más ha trabajado por la libertad de tu país, de Cuba? Realmente no ha habido ninguno que se manifestara en ese sentido. Han sido demasiado prudentes. Demasiado prudentes, ¿no? Sí, demasiado prudentes, porque los Estados Unidos eran el guardián del mundo. En muchos lugares donde se establecieron dictaduras y gobiernos atacaron, combatieron, derrumbaron. Y en Cuba no lo tocaron. Si Trump gana el mar. Y te advierto, hicieron mucho daño con esa indiferencia, porque no solamente lo de Cuba. El problema de Cuba es que esa doctrina comunista se infiltró por las penas de Latinoamérica. Sí, exacto. Y contagió a muchos países. Fíjate, Venezuela. Claro. Tenemos que ir a la publicidad. Te pido solo una respuesta antes. Si Trump te dijera, Delia, ¿qué puedo hacer yo como presidente para ayudar a que Cuba vuelva a ser libre? ¿Qué consejo le darías? Ay, yo no sé política, Jaime. No sé. No sé qué, pero manos suaves no. Manos suaves no. Yo creo que manos duras todo lo posible, para ver si al fin ya se derrumban. No podría estar más de acuerdo. Por las buenas, nada. Sí, sí, sí. Delia, tenemos que ir un ratito a la publicidad. ¿La estás pasando bien? Sí, cómo no. Es un placer tenerte en el programa. Regresamos con Delia Fiallo en tres minutos. No se vayan, por favor. Esta noche ya hemos hablado un poco de política, porque ella ha votado por Donald Trump. Y un poco de su vida, una vida maravillosa, ¿no? Una vida muy creativa, escribiendo telenovelas. Telenovelas que se han visto en el mundo entero, ¿no? Dinos, por favor, Delia, un país rarísimo donde se hayan visto tus novelas. Un país donde tú hayas dicho, pero ¿cómo es posible que yo haya... Bueno, ¿qué te digo en Filipinas? Filipinas. En Filipinas, a veces, cada vez que recolectan los derechos de autor, a veces me pagan por los derechos de autor de países, que yo digo, pero mis novelas ya han llegado allá. Es increíble, increíble. ¿Tú has escrito...? Una novela de éxito. Te llega a un millón... no, a cien millones de personas en todos los países del mundo. Ya. A cien millones de personas en todos los países del mundo. Claro, claro, claro. Millones de millones de almas conmoviéndose con tus novelas. Tú nos decías que has escrito como cuarenta novelas. Unos cuarenta originales. 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 Y las más exitosas han sido... Imagínate, son muchas. Cristal, nos decía Cristal, Leonela, Esmeralda, Casandra, que está en el libro del récord de Guinness, como la novela más vendida de todos los tiempos y traducida a más idiomas. Guau. Lucecita, después una muchacha llamada Milagro, María Teresa, bueno, todos han tenido mucho éxito. Gracias. ¿Y cómo hacías para inventarte esos mundos? ¿Cómo hacías para fabular esos personajes, tramar esas intrigas amorosas? Bueno, tú sabes que la telenovela es un género muy específico. No tiene reglas, no se puede aprender, no se puede enseñar. Es algo que nace, nace con uno. Es un talento natural, ¿no? Sí, es un don natural. ¿Y tú eras siempre un personaje de la novela? No, no. No. Yo lo que es, a los cinco años, yo estuve viviendo hasta los doce años en pueblos de campo. Y una de las distracciones de los pueblos de campo era, cuando pasaba el tren, ir al andén, a ver pasar el tren hacia La Habana. Yo me recuerdo que a los cinco años, yo iba al andén y me ponía a ver los rostros de las personas en las ventanillas e imaginarme sus vidas. ¡Wow! ¿A qué iban a la capital? Increíble. A la gran ciudad. O sea, que desde ahí ya estaba el mar. Increíble, a los cinco años. Inventando historias. Increíble, increíble. Y entonces, bueno, estudié filosofía y letras, me llevé a un premio internacional de cuentos, Hernández que estaba en Cuba, que era muy apreciado. Era muy intelectual yo, pero me arrastró, yo trabajaba en publicidad, mi jefe de publicidad me arrastró a las radionovelas en Cuba. Claro, el radioteatro. Y cuando descubrí la magia que había, y contaron historias, llegar con ellas al corazón de la gente, me atrapó el género multitudinario. A la vida entera. Y siempre había que reservar un final feliz a... Sí. 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 Tú sabes, la pareja protagónica, que parece muy banal, muy frívola, pero es nada menos que la búsqueda de la pareja, que en el ser humano es un paso muy importante. Pero yo me descargaba mucho en las subtramas, con personajes secundarios. Entonces enfocaba problemas más profundos del ser humano, ¿no? Y enviaba muchos mensajes positivos. Yo fui la primera que presentó una protagonista con descalza, analfabeta, la primera que presentó trasplante de órganos. La primera que sacó un homosexual en una novela porque estaba prohibido, el piero, el cristal, el empatiquísimo. Lo presenté con un muchacho normal, con sus preferencias sexuales, pero en otras versiones que han hecho lo han disfrazado, lo han estereotipado. Y no va en muchas cosas. Ya lo creo, ya lo creo. O sea, tú has sido una adelantada. Pero entonces la preocupación de pensar que ya todo estaba hecho me llevaba a buscar un ángulo diferente de un mismo tema. Claro. En Leonela, cuántos violadores, cuántas historias de violadores, pero era el tipo de hombrosiano, malvado. Ahí era un buen muchacho que nunca bebía, se tomó unos tragos y con motivo de esa acción innoble, se arrepiente. Y la novela es un estudio del hecho de la violación, no solamente para la víctima, también para el victimario, para la familia, para la sociedad. ¿Y tú que has escrito tantas historias de amor, has tenido una vida amorosa feliz? Muy feliz, muy feliz. Cuéntanos, por favor. Bueno, mira, yo me casé con un muchacho cinco años más joven que yo. Ah, muy bien, muy juicioso. Pero entonces, como que no funcionaba hoy en la relación. Entonces, cuando empecé a escribir para la radio, esta persona me dijo que le iba a presentar el libreto mío. A un director, a ver si le gustaba. Y le dije, ¿quién es? Bernardo Pascual. Ah, bueno, cuando regresa me dice, no, no le gustó. Y bueno, que yo casi me sentí liberada de no tener que escribir más nada. Sí. Pero que entonces, me dice, yo había escogido una historia del periódico sentimental y el programa era de Crónica Roja. Acuchillados. No venía bien. Entonces, me dice el señor, no, pero vamos a probar en novela de radio. ¿Y qué hago? Porque yo no sabía. No, invento una historia, desarrollas, lo dialogas, el primer capítulo. Lo hago. Bueno, yo lo voy a llevar. ¿A quién? A Bernardo Pascual. Yo decía, ese debe ser un gordo barrigón con pelos en las orejas. Chico y Condorno, me reúno porque iba a dirigir la novela, porque al fin la aceptó, era el hombre más bello del mundo. Era un gran gordo precioso. Él estaba casado con una señora 10 años mayor que él. Sí. Y entonces fue un amor que es, bueno, turbulento, que arrasó con todo. Y nos divorciamos los dos y nos casamos. Y hemos sido increíblemente felices. Tenemos cuatro hijos con Bernardo. ¿Y con Bernardo? ¿Y hace cuántos están casados? Hace sesenta y pico de años. ¡Guau! Sí, yo soy muy mala contadora, pero ya son sesenta y pico. Desde el año 52 estamos juntos. Formidable. Y él dejó a su esposa y tú dejaste a tu esposo. O sea, que fue una novela. O sea, derrumbamos muchas cosas, pero valió la pena. Seguro, seguro. Cinco hijos, trece nietos. Sí. Y una felicidad muy grande. Maravilloso. Muy lindo. La que tú te mereces. Claro. Porque tú has llevado felicidad a miles, millones de personas en todo el mundo, y no solo en lengua española. Me contabas que quieres hacer una película de alguna de tus historias. ¿Cuál sería? Sí, yo quisiera, tú sabes, o Leonela, o Cristal, o Esmeralda. Pero Esmeralda tengo mucho interés. Quisiera filmarla en Venezuela, con la raíz venezolana, los personajes, el Bobo Alipio, Esmeralda, que corría por los años de Arauca, el doctor Malaber, en fin, Dominga. Con esa raíz venezolana, con esa raíz venezolana, con los giros idiomáticos venezolanos, la música venezolana, sueño con eso. Qué memoria portentosa tienes. De todas las actrices que han trabajado papeles escritos por ti, ¿cuál era tu preferida, tu actriz fetiche, la que tú decías, ella es la que mejor sintoniza con mis historias? La mejor era la que me interpretaba mi personaje, mejor. Hubo mucho, yo tuve mucha suerte con mis actores, tanto, pero Lupita Ferrer se destacó mucho en mi novela. ¿Preciantía que me ibas a decir, Lupita? Lupita, Lupita, hizo muchas novelas mías. Claro, claro, claro. ¿Y hay alguna escritora que haya tenido una influencia marcada en ti? No, realmente no. Yo leo mucho, pero así que me haya influido directamente, no. Ha sido mi imaginación, mis sentimientos, mis emociones, lo que ha influido. Me van pidiendo que terminemos. ¿Trump sería un buen personaje de una telenovela tuya? ¿Un buen personaje? Sí, Trump. Trump. El magnate, pero se tiene que enamorar de la mucama latina. Ah, mira, qué bueno, claro. Se enamora de Alicia Machado. Y descubre que puede ser feliz con una gordita. Claro que sí. ¿La has pasado bien? Muy bien, me he divertido mucho contigo. Y yo más, y yo más. Espero que tu candidato gane para que te dé una gran felicidad. Ay, gracias. Sí, por ti y por Bernardo. Dale un abrazo. Y a tus hijos, a tus nietas, ha venido con la familia. Te queremos mucho, Delia. Gracias, mi amor. Mucho. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Y hasta prontito, ¿no? Hasta pronto. Regresamos después de la pausa.